Gloria al nombre de Jesús en esta tarde, aleluya, aleluya, Espíritu Santo, purifícame, Señor, vamos a dile al Señor, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, aleluya, aleluya, restáurame, vamos, clama a Dios en esta hora, purifícame y lávame, renuévame, dile renuévame, restáurame, Señor, te necesito, Señor, donde está la gente que está sedienta de la presencia del Señor en esta tarde, aleluya, dile purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, Santo eres, Él lo puede hacer, Él puede restaurarte en el día de hoy, gloria al Señor, purifícame, sí, Señor, lávame, renuévame, restáurame, vamos, levanta esa oración al Señor en esta tarde, aleluya, yo te quiero conocer cara a cara, Señor, Señor, vamos, aleluya, mira, Dios está haciendo algo nuevo, esta palabra es para gente que está sedienta de la presencia del Señor, aleluya, te quiero conocer, ay, Señor, mi alma te adora en esta tarde, mi alma te alaba, Jesús, oh, te quiero conocer, Espíritu Santo, a un mayor nivel, a una mayor profundidad, aleluya, aleluya, oh, Espíritu Santo de Dios, aleluya, Espíritu de Dios, mi alma te adora en esta tarde, mira, el Señor, el Señor hablaba mi vida, gloria al Señor, y hablaba mi vida a través de la historia de esta mujer que fue al pozo para buscar agua, la samaritana, y hay mujeres en el día de hoy que tienen que, que tienen que ir al pozo a buscar agua, gloria al Señor, porque han estado viviendo una sequedad en su vida espiritual, cuando tú estás sintiendo que tus emociones no pueden ser controladas, cuando tú, cuando tú te descontrolas, cuando tú, cuando tú te sientes ansiosa, cuando tú sientes preocupación, cuando tú estás manifestando celos y cosas que son de la carne, es porque tú necesitas ir a buscar agua, es porque tú necesitas refrescarte el alma con la presencia del Señor, y Dios quiere refrescar tu alma en esta poderosa tarde, a través de esta transmisión, Dios quiere traer un nuevo, un nuevo refrescar en tu alma, Él quiere darte del agua de la vida, esa sequedad que tú has estado viviendo, aleluya, se va en el día de hoy, porque hoy Dios viene lloviendo sobre ti, viene manantiales en tierra seca, dice el Señor en esta tarde, oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret, esta mujer, la samaritana necesitaba el agua de la vida, gloria al Señor, hay veces que nosotras, aunque somos cristianas, el agua de la vida deja de fluir en nuestra alma, los ríos de vida dejan de fluir para convertirse en ríos de preocupación, en ríos de dolor, en ríos de ansiedad, en ríos de dificultad, pero Dios, Dios, aleluya, viene cambiando la marea, y la marea, aleluya, se va a cambiar a tu favor, bendito sea el nombre de Jesús, esa sequedad en tu alma se va hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te está llamando, te está llamando para venir al pozo a encontrarte con Él, esta mujer, la samaritana no sabía que ella se iba a encontrar con Jesús en ese pozo, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, ella iba común y corriente normal caminando para tratar de buscar una agua natural que ella necesitaba, hay veces que nosotros caminamos buscando cosas naturales que necesitamos, pero Dios te está diciendo, no, 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 yo sé que tú andas buscando algo natural, pero yo te quiero entregar algo sobrenatural, aleluya, y eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde, entregarte algo sobrenatural, tú viniste buscando algo natural, pero Dios quiere entregarte algo sobrenatural, el agua que tú necesitas para saciar la sed de tu alma, la tiene Cristo Jesús, aleluya, lo que tú necesitas para que tu alma pueda vivir en paz, lo tiene Cristo Jesús, lo tiene la presencia de Dios, en su presencia hay plenitud de gozo, tú que has estado en tanta depresión en estos últimos meses, la alegría y el gozo está en la presencia del Señor, hay gente que necesita meterse más a lo profundo con Dios, hay una sequedad que Dios quiere quitar en esta tarde, gloria al nombre de Jesús, hay una alma que ha estado sedienta, que ha estado viviendo más para la carne que para el espíritu, que ha estado más en depresión que en gozo, aleluya, cuando tú estás más en depresión que en gozo, tú estás viviendo más para la carne que para el espíritu, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio, y hay gente que no ha estado viviendo en eso, gloria al Señor, que ha estado viviendo una sequedad en su alma, cuando tú no estás pudiendo manifestar el fruto, estás viviendo sequedad en tu alma, y Dios quiere detener esa sequedad en el día de hoy, Él quiere darte del agua de la vida, aleluya, Él quiere que los ríos de vida vuelvan a fluir en tu alma, gloria al Señor, que ríos de su presencia puedan fluir en ti, aleluya, oh Espíritu Santo de gloria, Espíritu Santo, el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en esta tarde, Él quiere hacer algo nuevo, Él quiere renovarte, aleluya, cuando yo cantaba esa canción, renuévame, restáurame, límpiame Señor, mira es algo tan fuerte, algo tan poderoso, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, aleluya, contigo en su presencia, donde están las mujeres, los hombres que se van a meter en la presencia, que saben, que entienden que necesitan ir al pozo, aleluya, que necesitan ir al pozo, pero necesitan ir al pozo con una actitud diferente, necesitan ir al pozo, gloria al Señor, entendiendo que en el pozo lo que van a encontrar es algo sobrenatural, ellos andan buscando el agua natural, pero Dios, Dios en su misericordia les va a entregar, les va a salir al encuentro, para entregarle lo sobrenatural, saciar su alma, mira, estos hombres que esta mujer había tenido, no habían podido saciar la necesidad del alma de esta mujer, el alma de esta mujer seguía seca, porque ella estaba esperando que esos hombres que ella había tenido, podían saciar la necesidad de su alma, pero ellos nunca pudieron hacerlo, y todavía el marido que ella tenía, ni siquiera era su marido, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, pero Cristo le dijo, mira esos hombres no van a poder saciar el alma que tú tienes, esa necesidad de tu alma, de tus emociones, lo que tú necesitas mujer de Dios, no lo puede saciar ese hombre, lo sacia mi presencia, lo sacia el agua de vida que yo te quiero entregar en el día de hoy, oh mi alma te adora, muchas veces nosotros andamos buscando que el hombre sea el que sacia, esta mujer buscaba que su marido era el que tenía que saciar la necesidad que ella tenía, no, 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 esa sequedad en tu alma, no la puede saciar nadie, esa sed no la sacia nada, solamente la presencia y el fluir del río de vida del Espíritu Santo de Dios, aleluya, es por eso que tú has vivido en depresión todos estos meses, porque tú has estado pensando que ese hombre puede saciar la sed que tu, la sequedad tan grande que hay en tu alma, pero eso solamente lo puede hacer el río de vida del Espíritu Santo de Dios, yo vine hoy a cortar las cadenas que han estado deteniendo, que tú puedas entrar en la presencia del Espíritu Santo, yo vine hoy a cortar las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay algo que ha estado deteniendo que tú puedas meterte en la presencia, pero hoy se rompe en el nombre de Jesús, hoy se quema en el nombre de Jesús de Nazaret, en la presencia del Señor hay ríos de vida para ti, Dios te va a renovar, Dios te va a renovar, aleluya, Dios va a purificarte, si Señor, hey purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor, Dios viene haciendo una restauración en tu vida, oh gracias Señor, aleluya, esa alma será restaurada, esas heridas del alma serán restauradas, suelta el pasado mujer de Dios, hombre de Dios, suelta el pasado, suéltalo, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, tú no puedes vivir en contienda y en división en tu casa, no, 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 porque es que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, no va a prevalecer tu matrimonio, si tú vives, si tú vives en división, si tú quieres dividir, si tú lo que quieres es dividir, que lo tuyo es tuyo, y lo de ella es de ella, y lo de ella es de ella, y lo tuyo es tuyo, eso no funciona de esa manera, oh gloria, y en nombre de Jesús de Nazaret, si queremos que Dios restaure, tenemos que vivir en unidad, si queremos que Dios obre, tenemos que vivir en unidad, gloria al Señor, en la casa no puede haber división, tú no puedes estar dividida contra ti misma, tú necesitas permitirle a Dios restaurarte, y que tu mente, tu alma y tu corazón sean uno en Cristo, sean uno en Cristo, que tu mente no esté diciendo una cosa, y tu alma otra, que tu espíritu no esté diciendo una cosa, y tu carne otra, yo sé que tenemos esa lucha con la carne, yo sé que sí, pero cuando nosotros entregamos, sujetamos nuestra carne a Jesús, ahí es donde viene el negarse a sí mismo, y ahí es donde entra el fruto del espíritu, que se llama el dominio propio, aleluya, nosotras, tenemos que meternos a la presencia, para poder dominar nuestra carne, para que nuestra carne, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, se sujete al espíritu de Dios, oh gloria a Dios, aleluya, y que podamos ser una en Cristo, no podemos tener división, en nuestra propia vida, en nuestra propia alma, gloria al Señor, si le entregaste tu alma al Señor, es porque vas a sujetar tu mente, tus emociones, tu corazón, todo tu ser, al espíritu de Dios, aleluya, Dios no quiere divisiones, por eso es que Él te pide, que le entregues el alma, aleluya, y cuando tú le entregues el alma, es porque estás dispuesta, a sujetarte al espíritu santo de Dios, aleluya, yo sé que es difícil, pero por eso estamos clamando hoy al Señor, purifícame, límpiame, restáurame, tú lo puedes hacer Señor, con tu poder en esta tarde, el río de vida, el agua que le diste a la samaritana Señor, te la pedimos hoy, que la sequedad, se vaya de nuestra vida, esa sequedad, esa, esa falta de presencia Señor, porque yo me lo que te voy a decir, cuando la gente está a falta de presencia de Dios, viven angustia, viven temor, viven miedo, porque no hay presencia de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor, cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios, confiar en el Señor, tener esa, esa, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, sabemos que no estamos solas, sabemos que contamos con el Espíritu Santo de Dios, aleluya, y nada, 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 nada puede prosperar contra nosotros, si nosotros estamos conectados a la fuente, esa fuente de vida, esa fuente de bendición, esa fuente, aleluya, esta canción de Lili me encanta, yo me voy a otro nivel, con esta canción de la fuente eres tú, porque que, mira, esta canción es demasiado fuerte, necesito una señal, hay gente que necesita una señal, que renueve la esperanza, de que, de que va a llover en su vida, y yo vengo a confirmarte de parte de Dios, que hoy va a llover en tu vida, en tu alma, va a caer esa lluvia, esa agua, la fuente que es Jesús, está aquí para ti, la fuente que es el Espíritu Santo de Dios, está aquí en esta tarde, ese manantial se está desatando en tu alma, en esta hora, en el nombre de Jesús, oh gracias Espíritu Santo, dile, dame de beber de ti, yo te necesito, mira, cuando la samaritana, entendió que ella, que el agua que ella verdaderamente necesitaba, era el agua que Cristo le tenía que dar, la vida de esa mujer cambió, ella se transformó, de un momento a otro, en un solo día, en una evangelista poderosa, que se ganó la ciudad completa, hay algo que tiene que romperse en tu vida, en el día de hoy, hay algo que tiene que romperse en tu vida, en el día de hoy, cuando esta mujer entendió el agua que le hacía falta, cuando esta mujer entendió que su marido, no podía darle esa agua, aleluya, que los maridos que ella había tenido, no podían darle esa agua que ella necesitaba, que su marido no podía traerle el rompimiento, que ella verdaderamente estaba necesitando, porque a veces nosotros entendemos, que lo que necesitamos es una cosa, pero Dios sabe que lo que necesitamos es otra, y él viene a traernos lo que verdaderamente necesitamos, no lo que nosotras pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos, porque la samaritana no necesitaba que el marido, hiciera cualquier otra cosa, no, no, eso no era lo que verdaderamente ella necesitaba, lo que ella necesitaba era encontrarse con Cristo Jesús, lo que ella necesitaba era venir al encuentro, y no tomar del agua natural, sino tomar del agua espiritual, que Cristo tenía que darle, oh mi alma te adora Espíritu Santo, es que muchas veces nosotros buscamos un rompimiento en el hombre, mentira del diablo, ese hombre aunque, aunque él cambie, aunque él haga lo que haga, aunque Dios lo transforme, si tú no estás conectado a la fuente, aunque él cambie, tú lo vas a ver como si no ha cambiado, yo quiero que tú me entiendas, le lucha, que el problema no esté en el hombre, el problema está en ti, aunque tú, óyeme, aunque Dios haga una transformación en ese hombre, si Dios no hace un rompimiento en ti, tú lo vas a seguir viendo igual, aunque esté cambiado, Espíritu Santo de Dios, es que muchas veces Dios hace un cambio en el hombre, pero tú no lo ves, porque tú eres la que tiene el problema, oh gloria al Señor, y Dios necesita que tú seas la que beba del agua, para que cuando Él haga la restauración, la transformación y el cambio, tú puedas verlo y disfrutar de ello, oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret, Dios sabe lo que tú verdaderamente necesitas, yo no sé verdaderamente, qué fue lo que hizo la Samaritana, perdón, no sé qué fue lo que hizo la Samaritana, después que bebió del agua que Jesucristo le dio, pero yo lo que sé, que ella se convirtió en una revolucionaria, yo lo que sé, que ella dejó de pensar en el marido, y empezó a pensar en las almas, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que esta mujer se revolucionó tanto, que dijo, yo tengo que dar testimonio, porque este hombre, me ha dicho todo lo que yo, lo que yo he hecho en mi vida, Él me lo ha dicho, este hombre, este hombre, aleluya, es diferente, este no es como todos los hombres que me han engañado, este no es como todos los hombres con los cuales yo me he encontrado en mi vida, este no es como los maridos que yo he tenido, oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret, este hombre es diferente, este hombre me está dando algo nuevo, este hombre me está dando lo que yo realmente necesito, aleluya, este hombre me está dando, me está dando el valor que nadie me ha podido dar, el valor que los maridos que he tenido no me han dado, me lo ha dado Cristo, aleluya, oh gloria al Señor, eso fue lo que le pasó a la tsunami, a mí, a la samaritana, Dios mío, estoy yo aquí con la tsunami, pero es que, es que hay una tsunami aquí también, que Dios la va a restaurar, es que hay una tsunami aquí también, aleluya, que va a parir, va a parir, es que ese vientre que no da fruto, va a dar fruto en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, oh, aleluya, pero la samaritana, a la que yo le estoy hablando en el día de hoy, necesita, necesita soltar el agua natural, necesita soltar el agua natural, porque tú estás queriendo saciar una sed natural, cuando Dios quiere saciar una sed espiritual que hay en ti, aleluya, algo que te falta espiritualmente, Dios te lo quiere entregar, aleluya, Espíritu Santo, para que, para que tú puedas, tú puedas disfrutar de lo que Dios va a hacer, yo no sé si la samaritana dejó al marido, que tenía en ese momento, pero la revolución tan fuerte que hubo en la samaritana, yo sé que, ella tuvo que tomar decisiones importantes, para poder hacer la voluntad de Dios en su vida, oh, gloria a Dios, y nosotras muchas veces tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, aleluya, y entender que, que sin, sin ese rompimiento en nuestra vida, que venga por parte del Espíritu Santo, aunque el milagro ocurra, en la otra persona que estamos esperando, si no hay un rompimiento en nuestra propia vida, no vamos a poder disfrutar de ese cambio, porque aunque la persona cambie, el diablo te lo va a seguir mostrando como que si no ha cambiado, ¿me entendiste? Si no hay una búsqueda de esa agua de vida en ti, aunque Dios lo cambie, tú lo vas a ver igual, aleluya, si en ti, no hay un cambio, un rompimiento, un saciar de esa sequedad que tú tienes, si tú no bebes del agua que yo te vengo a ofrecer en esta tarde, aleluya, mira, no hay cosa que Dios haga en cualquier otra persona, que pueda, que pueda, que pueda, mira, saciarte esa sed, no, no, es que no, aunque Dios lo haga en la otra persona, tu sed va a seguir igual, tu paranoia va a seguir igual, tus celos van a seguir igual, porque el rompimiento tiene que haberlo primero en ti, es que tú necesitas beber de esta agua que yo vengo a ofrecerte en esta tarde, tú necesitas beber de esta agua, alabado sea el Señor, aleluya, porque el diablo es demasiado astuto, si Dios puede hacer el cambio, pero tú no lo vas a ver, no lo vas a poder ver, porque el diablo va a tenerte la mente confundida, con un montón de cosas, que no son reales, y no vas a disfrutar del cambio que Dios va a hacer, oh Espíritu Santo, por eso en esta tarde, decidete a tomar de esta agua que yo vengo a ofrecerte de parte de Dios, decidete, decidete, decidete a tomar del agua de vida, métete en la presencia del Espíritu Santo de Dios, métete en la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere renovarte, aleluya, Dios quiere renovar tu vida, Dios quiere sanar tu alma, Dios quiere hacer un rompimiento en tu mente, que se vayan las sobras de la carne, renuncia, renuncia a las sobras de la carne, léete el libro de Gálatas, yo quiero que tú medites en el libro de Gálatas, donde habla del Espíritu y de la carne, las sobras de la carne, amén, y el fruto del Espíritu, estudiate eso toda esta semana, y comienza a renunciar a las sobras de la carne, comienza a renunciar, usa la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, es una espada de dos filos, que corta para acá y corta para allá, aleluya, eso es una espada de dos filos, que corta, 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 corta toda malicia, corta todo engaño del diablo, corta, Dios Espíritu de Dios, la palabra del Señor, va a cortar, lo que tiene que cortar en tu alma, renuncia a las sobras de la carne, purificate, porque hay un milagro poderoso, que Dios va a hacer, purificate, para que puedas disfrutar del milagro, purificate, purificate, es como, es como, como en el antiguo testamento, cuando Dios le dijo al pueblo, purifíquense, que para mañana tengo algo fuerte para ustedes, aleluya, quiero, llamó, él llamó al pueblo y dijo, que se me purifiquen hoy, que mañana hay algo fuerte, aleluya, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, es que tú te vas a purificar hoy, yo quiero que hoy tú te metas en la presencia, pon esa canción de Lili, la fuente eres tú, o la canción que sea, la que, la que, la que traiga a ti esa presencia viva, con la que, la canción con la cual tú más sientes, la presencia del Espíritu Santo, ponla en tu casa, alabado sea el Señor, y comienza a adorar el Señor, pon eso a todo volumen, ponlo a todo volumen en tu casa, esa, esa, esa adoración, aleluya, y métete a otro nivel fuerte, aleluya, de adoración, porque se van a romper las cadenas, la presencia de Dios va a descender, tú vas a sentir su gloria, y Él te va a renovar, el agua de vida se va a desatar, créeme, aleluya, créeme, el agua de vida se va a desatar, tu sequedad hoy se va, por el poder de la sangre de Jesucristo, aleluya, tan, oye, tan sedienta estoy de ti, que estoy sedienta de ti, mi rey, oh, yo te necesito, te amo, te deseo, Espíritu Santo, oh, Señor, necesito de ti, mi rey, tú eres mi vida, tú eres mi todo, necesito una señal, papá, que renueve la esperanza, mi Dios, de que tú te llevas toda sequedad, aleluya, de que va a llover en este lugar, quiero el río de vida corriendo por mi casa, vamos, díselo al Señor, quiero el río del agua de vida, fluyendo en mi casa, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi ministerio, en mi finanza, en todas las áreas, Dios, en mi matrimonio, que ese manantial de vida fluya, oh, Señor, dame de beber de esa agua, como le diste a la samaritana, yo quiero ser una revolucionaria, aleluya, yo quiero revolucionar las naciones, yo quiero revolucionar esta ciudad, yo quiero revolucionar a Espíritu Santo, eh, renuévame, renuévame, Espíritu de Dios, eh, ya va a caer, levántame, vamos, levanta a estas mujeres, levanta, levanta, Señor, Espíritu Santo, levanta, a todo el que está conectado en esta transmisión, en esta tal de Dios, levanta, restaura, renueva, purifica a Dios, aleluya, oh, samaritana, levántate en el día de hoy, mujeres que están sedientas de Él, levántate hoy, mujeres que necesitan la presencia, hombres que necesitan la presencia, oh, aleluya, necesito una señal, necesito una señal, gracias Espíritu Santo, que renueve la esperanza, Dios mío, ese manantial que fluye en esta hora, papá, fluye, Espíritu Santo, fluye, 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 la fuente eres tú, vamos, conéctate a la fuente, conéctate a la fuente, Eva, shabba, conéctate a la fuente, aleluya, 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 a, a, a a